Hola profesores, el día de hoy vamos a ingresar al gestor documental, el cual va a estar habilitado esta semana para que ustedes ingresen, igualmente el día 26 de febrero del 2022 en jornada pedagógica estaremos dando también información frente al gestor documental y resolviendo dudas frente a este. ¿Cómo ingresar? Ingresan al campus virtual, le dan clic en perfil en portafolio docente y este portafolio docente los va a dirigir a un aula virtual. Si ustedes son de profesores de ciclo 1, ustedes van a encontrar un aula que se llama gestor documental. Si ustedes son de ciclo 2, ustedes van a ingresar por medio de este link y van a ingresar su número de cédula, el nombre de usuario y el número de cédula en contraseña. Entonces vamos a hacer un ejemplo, voy a poner mi número de cédula y en la contraseña el mismo número de cédula. Le digo acceder. Una vez que yo le diga acceder, voy a encontrar el gestor documental. El gestor documental está dividido por roles. En este caso y en este video vamos a ver el rol de docente. Pero también va a existir un video tutorial frente a líderes de área, coordinaciones y una pestaña que es documentación institucional que vamos a tener acceso a toda la comunidad educativa. Entonces en docentes, si yo soy un docente en robótica, le doy a dar clic en robótica. Solamente los docentes del área pueden ingresar a la carpeta. Como pueden darse cuenta, este vínculo los envía a una carpeta en Drive. Dentro de esta carpeta van a encontrar información del área. Recordemos que solamente las personas del área van a poder ingresar. Entonces van a tener documentos, guías y seguimiento de la prueba al saber. Van a tener un espacio de proyectos donde van a publicar los proyectos del área. Planes de estudio. Es donde van a encontrar el plan de estudio de cada área. En manual docente de cada área. En este caso estaríamos hablando de robótica. Y van a encontrar una carpeta que dice docentes. Entonces cuando yo le doy clic en la carpeta docentes banco, vamos a encontrar los docentes del área. En este caso voy a ingresar a mi carpeta. David Guillermo Rodríguez Beltrán. Aquí voy a encontrar donde yo debo subir las planeaciones, las evaluaciones o parciales. Ya depende de cada líder de área. La utilidad que le da esta carpeta. Pero mínimo deben estar las evaluaciones trimestrales. Las actividades diagnósticas. Que se hace al inicio de cada año. Las actividades de contingencia. Y ahí va a haber también una carpeta que se llama actas de área. Entonces si yo voy a subir mi planeación como docente. Lo que debo hacer es clic en planeación. Selecciono el trimestre que quiero subir. Y voy a vincular mi carpeta. Entonces voy a subir la planeación. Yo he dicho en grado décimo. Entonces lo que hago es selecciono. Pongo grado décimo. Grado décimo. Creo mi carpeta. Y monto mi archivo. Entonces le digo nuevo. Subir archivo. Selecciono mi archivo dentro de mi computador. Vamos a suponer. Que esta es mi planeación. Lo digo abrir. Y el mío va a subir la planeación. Listo. Es así como se sube la planeación. Y así mismo. Se podrán subir. Los diferentes documentos solicitados a los docentes. Que van a encontrarlos acá. Nosotros tenemos entrega de planeaciones para el día viernes. La segunda planeación. El día 25 de febrero. La idea es que esta planeación. Ya se suba. Por medio del gestor documental. Y las asignaturas que planean trimestralmente. La idea es que también podamos subir. Estas planeaciones al gestor documental. En cada apartado. El día 26. Contestaremos las preguntas. Dudas. De igual forma. Queda abierto el canal de comunicación. Con coordinación de tecnología. Por si ustedes tienen alguna duda. O si necesitan. Capacitación. Para asignar espacios de reuniones de acá. Entonces quedamos atentos. Que tengan un feliz día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.